¡No, tu pregunta! Economía, seguridad, política y propuestas sociales son los cuatro ejes temáticos que se trataron en dos horas de debate entre los finalistas al balotaje Luisa González y Daniel Novoa con particularidades como en todos los debates. El primero fue el eje económico, específicamente hablaron del fenómeno del niño. El fenómeno del niño nos va a afectar a todos, a todos los ciudadanos, a los agricultores, a los niños que va a ser más difícil estar en un sistema de educación con la poca conectividad vial. Nosotros vamos a fortalecer la salud y educación pública, que no son privatizables. Como su presidenta, trabajaré en cuatro ejes. Lo primero, salvar las vidas. Lo segundo, lo económico. Lo tercero, la infraestructura. Y lo cuarto, el trabajo en conjunto con los GATS. González en su intervención se refirió a la muerte de Villavicencio y afirmó que de llegar al poder, conformarán una comisión que investigue su muerte. Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quiénes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar, estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. En temas de seguridad, en lo que ambos coincidieron es en militarizar ciertos espacios. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. También se habló sobre las relaciones internacionales y cómo las manejarían tanto Novoa como González en caso de ganar. ¿Cuál sería su relación específica con Nicolás Maduro, con Daniel Ortega y con Díaz Canel de Cuba? La relación hacia los países del mundo entero, no solamente de América Latina, es en el marco de la Convención de las Naciones Unidas. Rusia importa banano, importa flores. Mi pregunta es, ¿cuál sería, candidato Novoa, su posición siendo eventual presidente del Ecuador con respecto a la invasión de Rusia en Ucrania? La familia Novoa no ha exportado una caja de banano a Rusia. Daniel Novoa estuvo, inclusive, cuando estuvo en Rusia, en contra de la guerra. Una vez finalizado el debate, Novoa y González agradecieron a la ciudadanía por el apoyo que les habían dado. Si hubo un ganador o no, afirmaron que el pueblo ecuatoriano será quien lo decida. El pueblo ecuatoriano es el que ha ganado. Un pueblo que necesita que se retome esa política que mide hacia ellos. Gracias, Ecuador. Hoy ganó la esperanza sobre el odio. Hoy ganó el futuro sobre el pasado. Este cara a cara entre los candidatos sería crucial para convencer a los indecisos que con este debate público deberán definir cuál será la mejor opción para gobernar el país por apenas año y medio.